Amigos de Revista de Preferencia, estamos esta mañana en un evento muy importante porque vamos a dar una primicia, un evento que ustedes tienen que conocer de primera mano a todos nuestros seguidores de Revista de Preferencia porque Javier García, director de Expo Nacional Ferretera, va a dar un anuncio muy importante para todos aquellos que siguen los eventos que Read Exhibition está organizando a lo largo de todo el territorio nacional. Vamos a hablar de la Expo Nacional Ferretera Ciudad de México. Javier, qué gusto verte como siempre. Igualmente, Sergio, muchas gracias. Y esta mañana que tienes algo muy importante que dar a conocer para toda la comunidad ferretera. Es correcto, para toda la industria ferretera del país, pero no solo del país, también de Centro y de Sudamérica particularmente, estamos lanzando Expo Nacional Ferretera en la Ciudad de México. Recordemos que llevamos con éxito el pasado mes de septiembre Expo Nacional Ferretera en Guadalajara y por primera vez en la historia estamos a punto de llevar a cabo en el mes de febrero del próximo año la primera Expo Nacional Ferretera Ciudad de México. Esto es un súper anuncio. Miren ustedes, saben muy bien que durante 35 años se ha estado llevando a cabo la Expo Nacional Ferretera en Guadalajara, Jalisco, y ahí pues llega gente de distintas partes de la República. 35 años de mucho éxito. Y ahora nos acabas de anunciar que se va a hacer también, no se deja de hacer Guadalajara, sino también se hace Expo Nacional Ferretera en Ciudad de México para el año 2025. Esas son muy buenas noticias. Totalmente, después de 35 años de éxito, solo interrumpidos por lo que le pasó a la humanidad, vamos por otros 35 en Guadalajara con la edición tradicional y que todo el mundo conoce. Sin embargo, y debido a las necesidades de nuestros expositores, de las compañías fabricantes y de los compradores de este sector, de esta industria ferretera, es por ello que estamos lanzando este evento en la Ciudad de México, para cubrir una necesidad en el centro del país, en la ciudad más poblada de la República Mexicana y con una actividad industrial de mantenimiento industrial, de componer, de reparar, etcétera, del hágalo usted mismo todo esto en la Ciudad de México, Estado de México y algunos estados aledaños, es una actividad súper fuerte y nosotros vamos a cubrir esa necesidad para nuestros clientes. Javier, es que en realidad es un espacio que no se había ocupado. Es un espacio que, digamos, tenía la oportunidad de generar una oferta de marcas del sector ferretero, ya sea desde la construcción, desde el mantenimiento o el hágalo usted mismo, como tú dices. Y hoy ustedes ya están llegando con esta oferta. ¿Cuántas marcas? ¿Qué es lo que podemos ver en marcas, en tipo de productos? Bien, es muy buena la pregunta. Lo vamos a llevar a cabo justamente aquí en el centro City Banamex, Ciudad de México, del 25 al 27 de febrero del 2025, por primera vez. Y estamos ya prácticamente vendido todo el espacio en su totalidad para 170 compañías. 170 compañías fabricantes del sector de ferretería y en el sector de ferretería, como sabemos, encontramos todas las verticales de materiales eléctricos, iluminación, seguridad industrial, todo el tema de ferretería, hablando de pinturas, abrasivos, herramientas, todo tipo de herramientas. Todo esto va a estar concentrado en un evento de 170 compañías y esperamos alrededor de 5 mil compradores, solo de la Ciudad de México y Estado de México. Oye, José, una gran noticia. 170 compañías expositoras, pues ya te hacen un volumen muy atractivo para venir a visitar, para darte una vuelta y encontrar, sobre todo, aquellos ferreteros, aquellos distribuidores, esta gente que no puede llegar a Guadalajara por distintas razones. Hoy tienen una alternativa que es Ciudad de México y que también está conectada con otras ciudades para que puedan hacer su viaje más sencillo. Sí, totalmente. Hemos descubierto que hay un grupo importante de ferreteros en esta región que no asiste a Guadalajara. Y no asiste a Guadalajara porque no quieren cerrar el negocio, no hay presupuesto, se les va la fecha. Hay diferentes razones, ¿no? Y, bueno, descubrimos esta necesidad acercando un evento a la comunidad ferretera del centro del país. Pues vemos esta oportunidad de seguir creciendo en el mercado ferretero, pero no nos vamos a quedar ahí. También vamos a buscar traer más gente de centro y de Sudamérica. Y, pues, bueno, es el mercado natural, tanto de ferretera a Guadalajara como de ferretera a Ciudad de México, es lo que apuntalamos. Ya lo escucharon, amigos, del centro del país, del sur-sureste hasta de Centroamérica. Esta es una oportunidad para que hagan planes. Estamos a muy buen tiempo para que lo puedan meter en su agenda y reserven esas fechas. Repetimos, es del febrero 25 al 27 de 2025 aquí en Centro City Banamex, Ciudad de México. Pues es una primicia que ya la tiene usted ahí. Así que, bueno, amigos, pues hagamos planes para venir a visitar y otra vez disfrutar de una expo profesional, de calidad, de grandes marcas, productos de prestigio y, además, una gran organización en manos de expertos como Javier García y todo su equipo de trabajo. Gracias. Y también agradecer, obviamente, a los medios, particularmente a De Preferencia, que por también 35 años han sido parte fundamental del evento Expo Nacional Ferretera, como negocios, socios de negocio en todo esto que hacemos para la difusión de los proyectos. Claro, aliados estratégicos, como siempre, seguiremos un año más y ahora nos veremos en febrero todos. Y, bueno, ya están convidados. Anótense y nos vemos pronto. Muchas felicidades, Javier. Muchas gracias, Sergio, y a todo tu equipo. Gracias. Hasta pronto.